A OEM, entonces ya prácticamente hubiésemos estado ya en agrupaciones musicales, hicimos un stop. Ok. Entonces ahora tratamos de explotar realmente este talento que nos ha dado papá Dios y gracias a Dios y a ustedes la gente ha ido asimilando el proyecto. ¿Qué tiempo tiene ya cantando? Ya prácticamente ya, el grupo que tuvimos realmente, que era el grupo que se forman en los pueblos, duramos varios años, pero ya a nivel profesional ya tenemos casi un año ya Ramírez. ¿Porque tú eres de dónde Eino? Era de Sanchez Ramírez Cotuí. Ah, de Cotuí, ok. Sí, venimos de allá, de Sanchez Ramírez, sabe que Sanchez Ramírez es una tierra de músicos importantes, ya tú sabes, la historia está ahí. Así es, así es. Y entonces, ¿tienes solo este tema preparado o ya estás preparando tu producción completa? Este es el corte realmente, porque estamos trabajando en la producción para ya que la gente pueda tener más otros temas realmente, que puedan disfrutarlo de nuestra autoridad. Son los temas que estamos haciendo, es el Por qué me maltrata, es una autoridad nuestra, el arreglo de Ingel Torres. Ok. Y realmente trabajando ahí de la mano de Máximo Laureano, que se ha convertido en nuestro impulsador en este proyecto. Máximo Laureano, esa superestrella del periodismo, es el promotor, manager, encargado de imágenes, de todo lo que tiene que ver con el tío, ¿verdad? Así es. Así es. La banda, ¿se está pensando ya en preparar tu grupo para tocarlo o solamente estamos en promoción por el momento? Ya lo vamos a hacer de manera simultánea para ya nosotros ya lo... La gente, gracias a Dios, veníamos trabajando también con el merengue moderno. Ok. Tenemos también varios otros temas también a nivel del merengue, se llama la morena, que decimos ya que la gente lo conoce, ya se empezó a conocer. Y otro tema, le di lo suyo, pero estamos haciendo énfasis en lo que consierne ahora en esta ocasión, en este corte musical que es la bachata, por qué me maltrata. Así, me imagino que va a tener mucho apoyo, tanto en la televisión como en la radio, porque eres una persona muy querida. Así, gracias a Dios, ha sido una bendición del Todopoderoso realmente, y a ustedes una gracia infinita por ese apoyo constante, de tanto, de todo lo que consigue a la comunicación, ha sido muy bonito el apoyo de parte de todas las personas. Así es. ¿Quiénes participaron en la grabación de este tema? Porque lo escucho muy profesional. Es Angel Torres, es un... Un músico de Antony Santos. De Antony Santos. Su estrella, Angel. Sí, también tiene su vocación también. Ok. Alex Duran también, que participó, o sea, que nos hicimos acompañar en esta ocasión de músicos con mucha valía, con mucho conocimiento en torno a lo que es este género realmente. ¿Qué pasa si es nuestro amigo Hino dentro de la bachata, dentro de la música? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Nosotros queremos calar realmente con un concepto bien definido, como es este género, que ha ido avanzando de manera bien bonita, el género de la bachata. Y la bachata no se ha quedado tan cara, sino que es un género ya a nivel internacional. Nosotros tratamos a nivel ya nacional de tratar de escopar todo el territorio nacional, los 48.000 kilómetros cuadrados, como decimos. Así es. Y ya, mercado ya internacional. ¿Cuál fue el artista de inspiración para que tú cantes bachata y no otro género? En este caso nosotros, saben que en los 90 hubo una revolución. Como Luis Vargas, Antonio Santos, el mismo Frank Freya realmente, que en otro pueblo tiene mucha acogida. Así es. Y otro, en el caso de Lio de Veras también, que también nosotros escuchamos, no desarrollamos, ya no son músicos. Con Pueblano allá. Con Pueblano. Y en el caso de los merengueros, José Vigilo Peñazoazo. Sí, sí, sí. Y entonces, son inspiradores importantes, el caso de Luis, de Anthony, de Frank, y el caso de Lio de Veras también. Y otros también, el caso de Luis Martínez también, que es de la zona de Cibao, el caso de San Francisco de Macorín, que nos queda muy cerca. Así es. ¿Cómo te seguimos en las redes sociales? El Divo del Mambo, esa es una página que tenemos, el Twitter, el Divo del Mambo, todos con el Divo del Mambo, el Facebook, el Divo del Mambo.com, también en el Instagram. O sea, que tenemos una batería de oportunidades donde usted puede conseguir el tema en YouTube, donde pueda, donde quiera, está muy ubicado en esta propuesta musical. Dame el contacto, mi hermano Divo. El 829-730-8092 y el 809-187. Vamos a decir mal paso, Pedro. Muy importante. Sí, para que la gente lo pueda anotar ahí. 829-730-8692 y el 809-187-87-878. Bueno, pues, gracias a nuestro amigo Hino, el Divo, ¿verdad?, por estar con nosotros acá en la Criolla 106.1. Gracias a Máximo Laureano también, que es parte importante de este proyecto. Gracias por visitar nuestro espacio. Así es, muchas gracias, Gregory, reiterada en esta ocasión ya en otro escenario. Y como siempre, dándonos la oportunidad que nosotros agradecemos, como le reiteramos, de manera infinita. Eso no tiene precio realmente cuando uno puede contar con amigos de la caraña suya y otros compañeros también que nos han dado el espaldarazo. Bueno, gracias a Iro, el Divo, que estuvo con nosotros acá en la Criolla 106.1. Seguimos en el escándalo del mediodía por Criolla 106.1.